La persona que me gusta que me maltraten con mi viajo. O sea, que hay errores. Especialmente porque son anti... casi anti-personas. Me maltratan al pasajero, en todo el terreno dentro del avión, fuera del hijo, en lo que el pasajero contrata. Si hay un solo problema, no hay forma de solucionarlo. Siempre pasajero, pero paga por las consecuencias del problema que seguramente tiene una propia compañía. Me alejo de ellas totalmente menos. No quiero saber nada. Incluso algún amigo me pide que por favor le haga una reserva con una compañía de doctor ni siquiera se lo haga. Ni cobrándolo. No quiero. El dinero que cobramos por una reserva del avión no me compensa los inquietos que le puede traer cualquier persona. Otras cosas organizan un viaje económico y otras cosas muy distintas es lo que se considera la doctora. Hay respetas de viaje, de distintos tipos. Lo que el viaje tiene que tener son unos mínimos de condiciones para que el pasajero lo quite y no sufra viajando. es lo que hacen estas compañías aéreas. Y alguien que intenta hacer algunas cosas de un bajo encueste, que no se dice qué significa para él un viaje de bajo encueste. A mí la gente lo que hace en la comunidad de los puestes. En la comunidad de los puestes están basadas en una degeneración propia del servicio a la calidad que da al cliente. ¡Suscríbete al canal!